Por lo que veo, esto más que parecer un escenario, parece una jaula de monos. Necesitamos un poco de orden, pero no os asustéis. En toda la preocupación, siempre hay un elemento de diversión. No encontrarás esta un juego, ¿ves? Y si menos eso es lo que hacer, qué fácil puede ser. Si ahora, ya sé, qué fácil comprender. ¡Gracias! 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 Un poquito de azucar esa final, Dios da un placer en el carácter. Los avances sabrán, con un poco de azucar esa final, Dios da un placer en el carácter. Con un poco de azucar esa final, Dios da un placer en el carácter, Dios da un placer en el carácter. Gracias.